Música Hola, 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 youtuberas y youtuberos Bienvenidos aquí al canal de SilverNutsPC3 Estamos con SilverTroll Y este es el último partido de liga Si no digo mal Y bueno, como ya sabéis Estamos en la final contra el Midly Vamos a ver el calendario para asegurarnos Veis, último partido de liga Y tendremos luego una semana entera para descansar Y jugar la final La esperada final Y esperamos ganarla Será difícil, chicos Yo jugaré y salga lo que salga ¿Vale? O sea, no os penséis que voy a repetir hasta que ganen Porque hay muchos que seguro que lo pensaréis Como podéis ver, o sea, podría haber ganado todos los partidos de liga Y ganar la liga No ha sido así, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que juego Es del tirón Es que es lo bonito Es lo que a mí me gusta, ¿eh? Si no puedo ganar la liga el primer año No pasa nada La intentaré ganar el siguiente Es así SilverTroll tiene Tiene mucho por delante Y bueno, vamos a darle Jugamos contra el Alborg Y si os digo la verdad No he mirado nada de clasificación Con que perdí el último partido Tenía cochón con el Bromby Lo más seguro es que tenga la tercera plaza bastante atada Pero claro La segunda posición Pues si os digo la verdad No tengo ni puñetera idea Vamos a dejar La introducción Para ver si nos sale la clasificación Y así podemos especular un poquitín Con lo que podemos hacer A ver si nos sale ahora Aquí la clasificación Bien Estamos terceros 53 puntos O sea El Odense Tiene de perder O empatar, ¿vale? Y nosotros Ganar Y así quedaríamos segundos Yo llevo 15 goles en liga Bueno, vamos a empezar el partido A ver qué tal Se presenta este partido SilverTroll está un pelín cansadín, ¿eh? Porque el Os acordáis El partido de Copa Estaba muy apretadito Todo el calendario Con la de O sea Con los pocos partidos Que tiene en esta liga Porque tienen 33 partidos En total de competición No entiendo Cómo no lo hace Más espaciado, ¿no? Espaciado, ¿no? Las jornadas Y bueno Vamos a intentar ganar Sí o sí Venga Está presionándole allí A Piñón Bueno Yo creo que como vosotros La habéis visto dentro, ¿no? Yo la he visto dentro Pero bueno Jugamos en casa Y como siempre Cuando jugamos en casa Somos más blanditos Que un blandiglú Oh, qué buena ¿Cómo la baja? ¿Cómo se va? SilverTroll ¿Cómo puede ser que mis jugadores nunca corten esos balones que parecen que O sea, parece que va a llegar Y nunca llegan Mirad que control Increíble Bien Vamos para adelante Vamos para adelante Estoy yo en la posición del delantero Como podéis ver Me estoy apropiando de su posición Uy, 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 uy Qué mal Control hacia el defensa Siempre Venga chicos Ahí ponle el pie Último partido de liga Tenemos que quedar bien Chicos ¿Por qué me la das aérea? ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, cómo me jode! ¡Cómo me jode que se quede! Se la adelanta muy raramente Es que no lo entiendo No lo entiendo de verdad Le da un toquecillo de masa a la pelota Que no sé por qué se lo da Ahí, venga chicos Vamos para arriba ¡Joder! En vez de colgarla de primera Vaya, se pone a mirar ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! No sé por qué ha hecho este último En qué acción Cuando estaba chutando en diagonal Vamos aquí ¿Y cómo la deja pasar? Nada No me ha servido de nada El Blomby está empatando Contra el Renders O sea que el Blomby lo tiene Muy chunguillo De que pueda superarme En esa tercera posición Que tenemos casi casi más que Nuestra La tercera posición Pero bueno Nosotros queremos la segunda Está muy difícil Y os digo que el Odense Va a estar difícil de que pierda Pero bueno Si pierde Estamos nosotros allí Para intentar ganar ¡Uf! Como prueba El disparo ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Uf! ¡Hala! Lo que ha fallado Bueno Lo que no ha entrado Es lo que no entiendo Creo que era el El Faberger ¿No? Es el de los huevos El que ha rematado Y vaya Que es que todos los remates Que he visto de cabeza De mi equipo Yo creo que no ha entrado ninguno Venga A ver A ver Venga La voy a colgar ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Por Dios! Vamos A marcar un tour Se puso Las botas de marcar En el último partido Y no hay fuera de juego Porque Yo tenía el último defensor En mi Línea de fondo Pero qué Suerte ha tenido Tup Si no estaban fuera de juego Ya lo sabéis Pero qué golazo Por Dios Ay, ay, ay Uy, ay, uy Uy, 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 uy ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Voy a ponerme aquí En el primer palo ¡Hola! ¡Pero si estoy delante! ¿Cómo va a chutar? ¿Lo habéis visto? Vamos a verlo Vamos a verlo Es que no me lo creo Mirad El portero y yo delante Y el tío chuta Vaya empate, vaya empate Poco nos ha durado la alegría de Tups Que se puso Ay no, que Tups Es Toft el que tiene que ponerse las botas Tups 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 lo poco que ha jugado ha marcado Ha marcado un 3 o 4 goles creo Si me recuerdo mal Si creo que ha marcado 3 o 4 goles Pero ahora no se si ha marcado Tups La verdad Me tiene Ahora Ya con Tups, Toft Y Todos los nombres estos raros Me tiene Desconcertado La verdad Final de la primera parte Vamos a ver Quien ha sido Que ha marcado el bolito Si nos lo muestran Se acaba la primera parte Vamos a empezar la segunda vez Tups Tups Ese era el fichaje Vale Bueno Vamos para adelante Vamos a mirar El Odense está ganando Contra el Arjus A ver si lo empatan Hombre Sería lo bueno Si nos dejan a nosotros Esa segunda plaza Y creo que la segunda plaza sería Puestos europeos Pero bueno Yo lo más seguro que me vuelva el Betis Ya sabéis Que el Betis lo más seguro que me reclame Después de esta gran temporada Que estoy haciendo aquí en el Horsens Porque yo creo que el Horsens No es un equipo de estar donde está ahora Y por eso me van a reclamar Sí o sí Así que Espero estar en la siguiente temporada en el Betis Dándolo todo Dándolo todo Intentando luchar Por la primera posición Ya sabréis que Estará muy difícil Porque tenemos allí dos grandes equipos Bueno Dos Tres Cuatro Y hasta cinco grandes equipos ¿Vale? Porque aunque digáis Solo Real Madrid y Barça Chicos Hay el Atlético de Madrid Está el Valencia Hay grandes equipos ¿Vale? Y el Sevilla Esta temporada no está muy bien Pero bueno Siempre ha estado por allá arriba ¿No? Pero el Valencia El Atlético de Madrid El Atlético de Bilbao a mí me gusta mucho Pero El Betis Va a dar Mucha guerra En estos puestos europeos Ya os lo digo yo ¿Falta mía? Dios mío Se va Silverthorl Se va Silverthorl No, no, no Silverthorl no se ha ido ¿No? ¿O sí? No Pues ostras Pues te digo yo que me parecía que estaba Silverthorl Que se iba del campo Estaba flipando No sé si vosotros os lo ha parecido Pero a mí sí Qué buena Silverthorl Era un pase corto al primero Pero bueno Se la dio muy atrás Pero Tío Se la estoy pidiendo Es que se la estoy pidiendo Y hace un pase imposible Joder En serio que me da un coraje Cuando empiezo a hacer esos pases Es que se me hincha la vena del Dios Venga hombre Venga 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 presionar Es que no va nadie Es que tío Es que El defensa ese O el medio centro ese Se lía solo Porque es que no le presiona a nadie Mirad, mirad, mirad Mirad que nos van a marcar No Vaya mierda Centro Silver Cómo se te ocurre Estoy cansado Cómo se te ocurre Materme ese pase Cuando no te la he pedido Es que espera que me coloque Es que no lo entiendo En serio Está Silverthorl Reventado Y le marca un pase allí Como diciendo Como diciendo Ah A ver si llegas Se va top Y No hace que haya entrado Porque No me ha dado tiempo a leerlo Que No os voy a engañar A ver Venga chicos Copenade Está allí Metiéndole mucha caña En su último partido Despedida De la liga Uf Eso nos falta A mi por eso Me marcan unas faltas Increíbles A ver Es que Es imposible quitársela Silverthorl está reventado Está sacando el hígado Mirad No tiene barra Nos van a cambiar ahora Podría ser A ver a quien cambian Yo creo que cambian a uno del otro equipo Porque Hicimos dos cambios Y un tercero O sea nosotros hemos hecho los tres cambios Sí, sí, sí Nosotros hemos hecho los tres cambios Silverthorl Tendremos de aguantar allí como un campeón Y vamos a ir arriba de todo Hombre ¿Por qué no? Ya que estoy reventado Arriba de todo El equipo local se prepara para hacer un cambio Que se producirá en cuanto al colegiado A sonar su silbato Qué buena Oh ¿Cómo se ha ido? Venga ya ¿Cómo se me quedó frenado? Se me quedó frenado No puede ni correr Es que no puede ni con su alma Pobre, vale Ya, ahora entiendo Por qué se quedó frenado Pues nada Vamos Bueno, pues final del partido Empatamos Quedamos terceros Está muy bien Yo creo que Argus No habría O sea, no se lo habría esperado Quedar en esa posición Y bueno 35 partidos completados 5,9 En este partido Bastante mal Pero bueno Lo que nos interesa es la copa Y el Odense ganó 1-0 Así que no podíamos quedar Mejor Y el Bromby empató Así que el Bromby y yo Nos quedamos igual Quedamos en tercera posición Es una gran ¿Cómo os lo diría? Es un mérito, ¿no? Que el Horcens haya quedado tercero Seguro Vamos a ver qué dice El técnico elogia Las últimas actuaciones De Silbertrol Normal Te ha sacado de un apuro, chaval El resumen de la Superliga Contra Largo Que el empate Y bueno Ya nos enseñan ya Solo los datos De la copa Pero vamos a ver El estado de la temporada ¿Esto qué es? Superliga Clasificación Y vemos la clasificación El Horcens En tercera posición Es una liga Que el Horcens Yo creo que no se esperaba Para nada Está en esas posiciones Y Silbertrol Está con 15 goles Tercero máximo anotador ¿Vale? Así que Yo creo que no puedo pedir más Para este inicio O sea, mi primera temporada Como Jugador Ultimate El jugador De carrera Virtual Pro Silbertrol Así de claro Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Final de la copa Acordaros Vamos a por ella Espero ganarla Que no la ganamos No pasa nada amigos Tendremos más posibilidades En las próximas temporadas Así que Nos vemos Y hasta la próxima Adiós